Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hace cosa de muy poquito, nos han revelado bastantes cartas del auge de las sombras a través de un streaming que ha sido bastante caótico ya que bueno, todos hemos podido presenciar que la mecánica del mal todavía no la tienen muy pulida no la tienen muy pulida en el juego ya que estaba completamente bugueada la mecánica cuando jugaban cartas rollo la rata portacables del mal, cartas del mal que te aportan lacayos a la mano los lacayos no aparecían por ningún puto lado, los lacayos desaparecían y no salían por ningún lado y luego aparecían así de repente a algún rato, la verdad es que ha sido todo bastante cómico hasta ellos se han partido el culo, se han estado ahí partiendo un buen rato el culo y diciendo no sabemos ni que cojones está pasando aquí así que bueno, espero que solucionen este tipo de cosas porque os recuerdo Blizzard que os faltan dos semanas para que salga la expansión de forma oficial bueno, dicho esto, vamos a comentar brevemente todas las cartas que nos han revelado creo que son unas 12 y antes recordaros que si os logueáis hoy obtendréis tres sobres gratuitos de los conjuntos que van a rotar a salvaje dentro de muy poquito tiempo los conjuntos de caballeros del trono helado kobolds y katakumbas y explorar un golo así que bueno en fin vamos con el goblin de relojería la primera carta que tenemos por aquí carta de guerrero 3 de mana 3-3 robot grito de batalla mete una bomba en el mazo de tu oponente y al robarla explota y le infige 5 puntos de daño es una carta que ya existe o sea, es una carta que tenemos una carta exactamente igual en estándar que es neutral además y que cuesta 2 cristales más cuesta 5 manas y es una 5-5 y la interacción de meter la bomba en el mazo del rival es exactamente la misma o sea, es igual que esta carta solo que esta carta cuesta 2 menos cuesta 3 manas y es un robot ni más ni menos la otra carta no se ha jugado no se ha jugado bueno, se ha jugado en mazos así un poco meme de ir metiendo bombas y tal en algún mazo así quizás de espantagón tal vez bueno, sin más es una carta que se ha jugado un poco por los loles y esto pues parece como que al guerrero quieren darle un poco la mecánica de meter bombas al mazo del rival ya que tiene interacción con el maestro destructor boom que luego comentaremos que es la legendaria de guerrero que es el doctor boom de nuevo el tercer doctor boom que tenemos en el juego así que bueno no sé una mecánica así llegará a funcionar llegará a ser competitiva es difícil predecir actualmente tenéis que abrir la mente ahora en esta expansión tendréis que abrir la mente un poquito porque hay que tener en cuenta que van a rotar 3 conjuntos puede que arquetipos que a priori parezcan un poco meme terminen siendo viables pero diría que aún así sigue siendo una mecánica demasiado meme demasiado como para que llegue a ser competitiva porque renuncias a bastante tempo las cartas que te permiten meter meter bombas en cuestión de en relación tempo o coste de mana son bastante flojas esto pues es un 3-3 no no tiene estadísticas que sean la hostia y luego veremos el arma de guerrero también que que interacciona con esto y y te permite meter bombas también que es bastante floja en relación del coste y durabilidad y ataque entonces pues no sé me parece una mecánica un poco lenta todavía faltan bastantes cartas por revelar puede que metan más cartas que potencien una mecánica así como por ejemplo es actualmente tenemos el elec que es la bestia hasta 3-4 que te permite meter cartas extra en tu mazo o en el mazo del rival entonces pues con una carta si podrías un poco beneficiar beneficiarte de esto lo que pasa es que ya estás metiendo demasiadas cartas y estás ya centrando un mazo exclusivamente en esto en meter bombas al rival y si el rival no se roba esas bombas y si el rival se puede dar armadura o se puede curar no sé tío me parece un poco un poco floja la mecánica en sí luego también otra forma de potenciar esto sería meter bastantes bombas y aparte hacerle robar al rival con cartas como por ejemplo en su día hubo el oráculo de Lufría te permitía robar a ti y robar al rival entonces si le has metido bastantes bombas incrementas las probabilidades de poder estallar esas bombas pero bueno actualmente tampoco tenemos muchas cartas que te permitan hacer eso lo de hacerle robar al rival se me ocurre el proyecto este de la carta de mago que está solo en la carta de mago y poco más así que bueno rata portacables del mal carta del mal y bueno ya he comentado que en el stream no se veían los lacayos por ningún lado grito de batalla añade un lacayo a tu mano 1-1-1 bestia y 2 de mana es un poco floja en cuanto a en cuanto a coste en relación de coste de mana y stats es floja lo único que es neutral puede que igual alguna clase que se pueda beneficiar bastante de obtener lacayos le pueda interesar pero a priori me parece una carta bastante lenta y de estadísticas bastante pobres como para que se llegue a jugar pero quien sabe quizás en algún mazo así que te interese bastante llevar el tema de los lacayos todavía faltan bastantes cartas por revelar pero a priori pues así de primeras diría que es una carta flojía plan del doctor boom otorga un punto de armadura mejora cada turno cuatro manás carta de guerrero y esta para mí es la peor carta que han revelado hasta el momento bajo mi punto de vista esto es malísimo 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 y yo creo que esto no se va a jugar ni por los loles o sea es que esto me recuerda bueno en parte a una carta que es por uno de mana cinco de armadura por un mana cinco de armadura es que esto es o sea cinco turnos mejorada y serían seis puntos de armadura o sea no no y cuatro manás tío que o sea para que esto salga medianamente rentable en cuanto a armadura cuánto tiene que estar más de diez turnos tiene que estar esto es es muy malo muy muy malo tío muy muy malo aquí igual deberían de haberse estirado un poquito más no igual empezar con tres de armadura o así tampoco sería nada roto os lo garantizo para mí de lo peor bueno lo peor que han revelado hasta ahora maestro destructor boom siete de de coste una siete siete como el antiguo doctor boom grito de batalla invoca a dos robot boom uno uno por cada bomba en el mazo de tu oponente y los robot boom son como los antiguos robots como las antiguas bombas uno uno pero claro tienes que la precondición es que tienes que el rival tiene que tener alguna bomba en el en el mazo si tiene pues que con que tenga tres bombas llenas el tablero entero lo máximo o sea aunque tenga más de tres bombas da igual porque llenas la mesa entera ya con tres bombas llenarías la mesa entera porque si por cada si por cada uno son dos bombas más el doctor boom pues ya estaría con que le hayas metido tres bombas llenarías la mesa entera centrar un mazo solo en meter bombas para jugar esto y sacarle potencial lo veo viable pues no sé igual por los memes y un poquito por los loles y tal que a mí me gustan jugar mazos así un poco por los loles pues puede que esté bien pero competitivamente hablando no sé hasta qué punto puede llegar a ser un mazo cuya mecánica sea meter bombas al rival sólido hibridado con algo así rollo controlero y mets sí pero ya no estás centrando todo tu todo tu tu plan de juego por así decirlo en meter en meter bombas entonces puede que se vuelva un poco inconsistente o sea o centras todo tu plan de juego en armar una baraja que te permite meter las máximas bombas posibles o armas un mazo de control a secas sin más no haces una especie de mezcla así rara que al final no es ni lo uno ni lo otro entonces pues no sé hasta qué punto tío por los loles y tal pues puede que esté guay mecalibur otra carta que te permite meter bombas también carta de guerrero cada vez que tu héroe ataca mete una bomba en el mazo de tu oponente y es una es una 3-2 de ataque y durabilidad pues bueno pues lo que he dicho antes en cuanto a tempo pues flojilla flojilla pero bueno pues bueno todo se verá todo este tipo de cartas con elec y tal pues sinergizaría y podrías meter una bomba extra así que bueno quién sabe varón del atraco toda floja carta legendaria de pícaro 5 de manás es 5 o sea 5 5 6 manás perdón grito de batalla si controlas un lacayo elige un tesoro fantástico cuáles son los tesoros fantásticos pues son los tesoros que te da marín el zorro los mismos exactamente los mismos pero en este caso lo eliges tú en este caso puedes elegir el que quieras eso es bastante bueno el poder elegir el que quieras porque hace que que no sea random ¿no? puedes igual en según según como esté la partida puedes coger una cosa o la otra ¿no? por ejemplo no sé tienes bastantes cartas en la mano tal no sé qué puede igual interesarte hasta el kobold dorado ¿no? bueno voy ahí a reemplazar mi mano por esbirros legendarios tengo bastantes cartas así que no están bastante muertas que no quiero jugar pues venga en cuanto a a tempo por 3 manás vas a meter una 6-6 que también está bastante bien y los legendarios y los esbirros legendarios oye si suena la flauta luego el caí de tolin roba una carta llena tu mano con copias de esa carta oye también podría ser ¿no? luego también la varita asombrosa que esa igual es la que más utilidad se ha llegado a comentar ¿no? porque podrías llegar a hacer cosas bastante absurdas con el elemento inestable de mira y la varita asombrosa ¿no? y con la carta que te permite meter copias al mazo podrías incluso robarte el mazo entero con el elemento inestable de mira con la carta esa de 1 de mana que te permite meter copias y tenerla alguna mejorada podrías meter cartas rollo maligos por ejemplo o se ha comentado sí maligos o no sé incluso chef nomi o cosas así ¿no? y luego juegas la varita asombrosa y esos esbierros costarían cero entonces podrías tener incluso hasta 3 maligos por 0 de mana si tirar un eviscerar a la cara o dos y gg o incluso chef nomi o alguna carta así un poco locura ¿no? así que bueno oye y luego la corona de zarog que bueno oye si suena la flauta y descubres un esbirro legendario así bastante tocho ¿no? a la muerte pues podrías meter un doble a la muerte ahí en todo guapo ¿no? todo resulón ¿no? y si el rival no se lo puede quitar de en medio pues gg así que bueno vamos a pasar a la siguiente no está mal el varón este del atraco el pícaro se ha visto que es una de las clases que se beneficiaría de los lacayos y tal así que bueno ahí está ladrona de los secuaces 4 de mana 4-3 pirata es curioso que sea una pirata ¿no? no sé parece un kobol ahí kobol pirata ¿no? ladrona de los secuaces rito de batalla descubre un hechizo de otra clase o sea te descubriría te descubriría 3 ¿no? o sea podrías elegir entre 3 y de la clase que sea o sea completamente random ¿no? se ha visto en el streaming y es una carta bastante bastante random pueden ser hechizos muy malos pueden ser hechizos muy buenos ahí está un poco el factor rng ¿no? pueden ser hechizos que no te valgan para nada o pueden ser hechizos que que igual hasta te puedan dar la vuelta a la partida en fin no está mal tampoco hombre lo comparas con el lo comparas con el juglar y pues por ejemplo esto lo veo peor pero oye para mazos así igual también de ladrón incluso ¿no? podría estar guay es guapo porque es mecánica de descubrir ¿no? entonces es complicado que de los 3 hechizos ninguno te valga para nada ¿no? es muy muy complicado o sea es random pero hasta cierto hasta cierto punto hasta cierto punto ese rng lo controlas tú ¿no? y puedes llegar a pillar el hechizo que más te convenga en tu plan de juego y en función también a cómo se se pueda desarrollar la partida entonces pues bueno contrato sin identificar destruye un esbirro obtiene un efecto extra en tu mano lo del efecto extra no sé muy bien tío no sé muy bien esa parte del streaming no sé si la he llegado a ver no sé si es exactamente que el efecto extra hace como que hace como una especie de traición ¿no? o sea destruye hay por ejemplo 3 esbirros 6-6 si destruyes el de en medio al esbirro de los lados haría como una especie de traición ¿no? la otra carta esa de pícaro y eso es lo que lo que haría no sé exactamente no sé lo del efecto extra exactamente pero creo recordar que era algo así no sé exactamente luego lo miraré pero bueno podéis dejarme en los comentarios pero es que justo esa parte del streaming ha habido partes que no he estado muy pendiente la verdad pero bueno luego me he tenido que ir al gimnasio incluso y ha habido partes que me he perdido pero bueno sanadora ambulante escudo divino 3-2 4 manás es una carta neutral la anterior era de pícaro y tu batalla restaura 3 puntos de salud no sé hasta qué punto puede ser esto interesante jugarlo ¿no? como esbirro así para compararlo teníamos por 4 manás hasta hace cosa de muy poco creo que esa carta va a rotar ¿no? va a rotar creo que era un kobold 4 manás 4-4 y te sanas 4 y esto es 4 de manás 3-2 con escudo divino que tiene algo más de durabilidad y 3 de salud lo veo algo peor esto no sé hasta qué punto se puede llegar a jugar Khadgar legendaria de de mago tus cartas que invocan esbirros invocan el doble de esbirros o sea esto puede llegar a tener sinergias con alguna carta que luego veremos con alguna carta que ya hay creo que eran no sé como el plan el plan es inesperados o algo así no sé qué no sé qué inesperados una carta que funciona al daño con hechizos que tuvieses podías ir metiendo esbirros con más estadísticas empezabas con 2 esbirros 2-2 luego si tenías algún más unos hechizos 3-3 si tenías más 2 esbirros 4-4 y así entonces pues esto haría que los esbirros se invocasen el doble o luego la carta que vamos a ver ahora supongo que también funciona con esta parte del stream ya os digo ya no la he visto funcionaría con con yanalai funcionaría invocaría dos ragnaros supongo tus cartas que invocan esbirros invocan el doble de esbirros entiendo que sí sea como sea es una carta que depende de otras siempre va a depender de otras este tipo de cartas están un poco limitadas en cuanto a eso o sea salvo que salga algún combo así bastante over va a ser una carta bastante muerta en según qué circunstancias cuando tengas solo esta carta y no tengas la otra pues será una carta bastante muerta en la mano por dos manas puedes jugar una a dos dos pero es un poco sin más entonces es una carta que va a depender siempre de jugar luego otras cartas posteriormente entonces pues bueno luego esto es una carta bastante simple de matar o sea las estadísticas son bastante bastante flojas ¿no? entonces hombre también va en función un poco al coste ¿no? no vas a meter un 4-4 por dos manas ¿no? es así y también han querido yo creo que darle un coste bastante reducido para poder hacer un poco pues las sinergias ¿no? con otras cartas ¿no? es entendible pero bueno que quede claro que esta carta es un poco situacional y depende de tener otras cartas en la mano ¿no? la veo un poco un poco sin más ¿no? poder de creación pues por ejemplo con esta ¿no? entiendo yo que con esto sinergiza descubre un esbirro de coste 6 invoca dos copias de ese esbirro entonces cuando invoques dos invocarías cuatro entiendo ¿no? porque invocas dos el doble pues cuatro entiendo yo que sí poder de creación pues invocarías cuatro cuatro costes seis el que elijas el que descubras ¿no? el que descubras y elijas y invocarías pues dos costes dos costes seis del esbirro que descubras y elijas ¿no? así que bueno luego con cargar pues me imagino que sinergizará lo que pasa es que serían ya un combo de diez manás y justo tienes que tener esas dos cartas tío no sé es como un poco pues un poco rollo lo que pasó con planes inesperados creo que era planes sin experimentos no sé qué o algo así es que es una carta que ni se ha llegado a jugar yo creo que la jugué en un mazo así un poco troll de daño con hechizos y tal ¿no? algo así de no sé qué inesperados no recuerdo exactamente pero era un poco lo que le pasaba a esa carta ¿no? o sea necesitabas de previamente tú tener más más uno más dos de daño con hechizos para poder jugar esa carta y que sea medianamente rentable ¿no? que rente jugar eso pues a esto le pasa un poco lo mismo ¿no? lo que pasa es que ahora pues eso a ver hay que abrir la mente un poco en el sentido de que al rotar tantas cartas puede que mecánicas nuevas tengan algo más de cabida pero hasta cierto punto también ¿no? o sea la gente no va a ser tonta la gente al principio puede que diga va bueno vamos a jugar cartas de nueva expansión tal y en cuanto ya ve la gente que 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 a la gente se le va de las manos jugando mecánicas codiciosas yendo a late game tal va va a coger pues rollo clases como el cazador va a tirar de un mazo mid range que es súper sencillo armar y va a seguir siendo un mazo rápido y va a decir va a decir pues no ¿sabes? pues yo te juego esto majo y y apañatelas como puedas para sobrevivir ¿no? el juego va a ser así siempre siempre va a ser así las 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 mecánicas codiciosas siempre van a a verse castigadas por mazos más rápidos es que es que es así y tiene que ser así porque si no el juego sería sería un show ¿no? entonces pues bueno todo tiene que tener su counter en en todo juego de cartas ¿no? eso eso es así eso lo tenéis que entender y me imagino que lo entendéis vamos si si habéis jugado a más juegos de cartas lo sabréis de sobrísima cuervo mensajero carta neutral de mago bestia 3-2 grito de batalla descubre un esbirro de mago bueno de mago de mago ojo tiene que ser de mago o sea podrías descubrir el propio cardar que hemos visto antes por ejemplo ¿no? tendrías bastantes probabilidades ya que es de la nueva expansión bueno oye en cuanto a lo que he estado diciendo es que son todas las cartas igual todas las cartas que he estado analizando hasta ahora son son todas igual en el sentido como están muy enfocadas a valor a llegar a late game que si el ir mejorando turno tras turno es como todo 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 muy enfocado a eso todo muy enfocado a eso tío no sé no por el hecho de que saques todas las cartas así no quiere decir que como solo hay esas cartas solo se va a jugar eso no 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 eso eso no funciona así macho eso no funciona así es que no o sea si todo si todas las cartas del juego serían así funcionaría así pero es que tenemos cartas de expansiones anteriores que a tempo son buenas cartas incluso hasta del conjunto clásico y básico que no van a rotar que son buenas y puedes armar mazos que sean relativamente rápidos que te que te permitan atracar a a mazos que cuyas mecánicas sean rollo pues esta ¿no? por tres manas juegas una 3-2 que te que te descubre un esbirro de mago sí o sea en cuanto a valor fenomenal pero esto intercambia con con una 2-1 por ejemplo que te puede igual costar un mana a ti ¿no? entonces pues bueno eso es a lo que me refiero me imagino que me entendéis ¿no? tampoco estoy aquí explicándome eh un genio ¿no? pero supongo que me entendéis barajas rápidas y y agresivas siempre va a haber en el juego sean mejores o peores siempre van a existir siempre absolutamente siempre desde que desde que salió del juego hasta que el juego muera hasta que del juego Hearthstone desaparezca y en cualquier juego de cartas siempre va a existir agro si eso es siempre 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 va a existir agro siempre va a existir el control siempre van a existir barajas de combo en fin siempre va a existir todo esto puede que bueno si en esta expansión no hay ninguna baraja de OTK como tal eh lo que triunfe sean barajas de control para para bueno pues para un poco controlar a los mazos agresivos y luego en el late game ganar a valor podría podría ser pero bueno me extraña que no haya ninguna baraja así de OTK siempre suele haber alguna así que bueno gente no me enrollo mucho más voy a dejar el vídeo por aquí espero que os guste me he enrollado un poquito pero bueno lo justo tampoco tampoco me he enrollado muchísimo quiero que bueno que que tengáis bien clara mi opinión pero es que si te pones a pensar es que todas todas es rollo en plan a late game nada es así a tempo que digas esto es la hostia no así ha jugado a tempo no esbirros de tempo como tal no todo es muy pensado a a late no a llegar a late game a que si las mejoras y tal en fin bueno quieren que el juego eh pues bueno cambie bastante y y las barajas pues sean más o sea las partidas sean más largas igual que haya más interacción ¿no? con el rival ¿no? que puedas igual jugar mecánicas un poco más más divertidas ¿no? menos face ¿no? y y partidas igual un poquito más largas ¿no? pero por el hecho de de sacar todo un conjunto entero de cartas de este estilo no el juego no va van a seguir jugando ese barajas este rápidas es que eso es así eso es así macho eso es así y no hace falta ser un genio de los juegos de cartas para saber esto eso es así era así gente así que nada gente voy a dejar el video por aquí ahora sí que sí espero que os guste y nada dejadme en los comentarios de lo que opináis de las cartas y bueno esta carta en concreto lo del contrato sin identificar que me ha pillado aquí un poco por sorpresa ¿no? porque lo del efecto extra es que no no tengo muy claro ¿no? esa parte del streaming justo no la vi no sé si es exactamente lo del efecto de la traición no no sé exactamente pero pero me suena que sí pero no sé exactamente así que nada dejadme en los comentarios lo que opináis de las cartas y nos vemos en los siguientes en los que ya pues bueno iremos comentando más cartitas que vayan revelando así que nada gente voy a dejar el video por aquí espero que os guste nos vemos en los siguientes adiós